La tarde de este miércoles usuarios de redes sociales reportaron que lograron percibir un sismo en la Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el sismo tuvo una magnitud de 2,3 y el epicentro fue al suroeste de Álvaro Obregón. Los internautas expresaron que el movimiento telúrico fue perceptible cerca del metro observatorio. Perceptible en la terminal poniente, una vibración corta, pero se confunde con el paso de los camiones de carga, por el ABC observatorio se sintió medianamente. Por fortuna no se reportaron pérdidas humanas o materiales. Sismo magnitud 2,3 LOC. 2 kilómetros al suroeste de V. Álvaro Obregón, CDMX 12 de diciembre de 18.11.51 de la mañana a LAT 19,38 LON-99,21 PF1 kilómetro, Sismologico Nacional, arroba Sismologycoms. December 12, 2018 Esta no es la primera vez que se siente un sismo de baja intensidad en la capital del país, este año se han reportado algunos con epicentro al sur de la ciudad. Fuentes, Twitter y el debate Imagen Ilustrativa, Noticieros Televisa anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.